Yo quiero contarles que el gobierno anunció la postergación indefinida de las clases presenciales y ante ese escenario las propuestas y posiciones están divididas. Mientras los padres exigen que se rebajen las pensiones, la Asociación de Colegios Particulares afirma que, si eso ocurre, el 50% de escuelas privadas se verán obligadas a cerrar. Vamos con el informe y luego empezamos el debate con todas las partes involucradas. Adelante. La educación sigue en emergencia y ahora su cuarentena no tiene fecha de caducidad. Ante el anuncio presidencial de la necesidad de no exponer a los estudiantes al contagio masivo, las clases presenciales han quedado suspendidas hasta nuevo aviso y la continuidad de las sesiones virtuales se extenderían hasta diciembre. Ante ese anuncio, padres de familia de diversos colegios particulares se organizan en redes sociales y grupos de WhatsApp para reclamar lo que les parece justo. Sí queremos pagar la pensión, pero queremos pagar una pensión justa. Se acude al servicio que estamos recibiendo. Recibimos una cantidad de horas y creo que esa cantidad de horas tiene un precio que no es exactamente lo mismo que pagamos cuando los chicos van al colegio de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El colegio no está pagando luz, no está pagando, bueno, por lo menos no está pagando la cantidad que normalmente paga cuando hay alumnos en clase. Los padres de familia no se sienten satisfechos con las clases virtuales, pues consideran que son insuficientes para el aprendizaje de sus hijos. Pero no solo eso, sino que consideran una burla las necesidades de las familias, la desproporción de lo que ofrecen con el monto que se les cobra. Las clases virtuales no son las que nosotros nos esperábamos. En realidad también como lecciones que imparten los profesores no están siendo muy aprovechadas. Yo personalmente estoy descontenta con eso porque supuestamente mi niño tiene que aprender y hasta la fecha no se está aprendiendo mucho. La educación virtual no es la misma educación que se da cuando un niño va al colegio. Entonces debe de haber un reajuste económico. No se está pagando ningún servicio del colegio porque el mundo no está yendo allá, todo lo está recibiendo mediante. Y adicionalmente a ello se debe de mejorar el sistema de educación virtual. En el caso del colegio La Salle, los padres se comunicaron con representantes del colegio para explicar sus casos y no se hicieron llegar la respuesta que les dieron. Me parece bastante extraño que hoy estén pidiendo que el trámite para congelar la vacante sea notarial porque yo cuando he sacado a mi hija un año que estuve radicando en Chincha para hacer su traslado, dejé haciendo reserva de matrícula y fue una carta simple. Nunca me pidieron que sea notarial y ahora cuando llamó a mi esposo le dijeron eso. Le digo, no señor, tiene que ser notarial, igual la solicitud para retirar al niño tiene que ser notarial. Y como no hay notarías, o sea, no se podría hacerla. Padres de familia no se ponen de acuerdo con sus autoridades educativas y esto puede traer consecuencias más graves. Más de 300 padres pretenden retirar a sus hijos al sector estatal y con esto retirar sus cuotas de ingreso. En algunos casos han anunciado también suspender sus matrículas hasta el próximo año. Se espera que en los próximos días se pronuncien las autoridades del Ministerio de Educación para exigir a los colegios una propuesta unificada que no solo pueda aplicar en ciertos niños, sino en toda la población estudiantil del país. Los padres exigen rebaja de pensiones y quizás parezca lo justo, pero los profesores hoy trabajan al triple desde casa y también es justo que esperen a cambio un sueldo completo. ¿Lograrán ponerse de acuerdo? A ver, nos vamos a conversar con Crisólogo Cáceres, presidente de Aspet, para que nos dé su opinión ahora, ¿no?, con la situación que se vive y a otra, otra, ¿no? Crisólogo, buenas tardes. Hola, Lili. Quiero agradecerte porque su programa ha sido parte importante de la campaña que ha hecho al SEC para sensibilizar a los poderes del Estado respecto a la necesidad de que hay que hacer algo en relación al tema de las pensiones. Fueron las declaraciones del presidente, del ministro de Economía, del ministro de Educación, que ya iban perfilando de que el Poder Ejecutivo quería exhortar a los padres de familia. Crisólogo, para que me sigas hablando, por favor, te voy a pedir que bajes el volumen de tu televisor en este sentido, de esa manera podemos entendernos mejor. Te lo voy a agradecer. ¿Ahora me escuchas mejor? Ya, ahora sí. Crisólogo, la sí. Pero me pasa que había un eco. Sí, sigo escuchando todavía un eco por ahí, a ver. ¡Qué raro! Sí, escucho un eco. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a bajar el volumen de la computadora. A ver, perfecto. Ya, ahora sí. Te decía que ahora la situación ha cambiado, porque se ha dado, ¿verdad? Se ha dado las clases suspendidas, una suspensión indefinida. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Qué va a pasar ahora sí con la reducción de pensión? Lo tomamos de la mejor manera, porque la campaña sostenida, que se ha hecho con el apoyo de los padres de familia y con medios de comunicación importantes como tu programa, nos ha permitido llegar a este nuevo escenario que ha impensado hace 15 días. Ya tenemos que el presidente de la República, la ministra de Economía, el ministro de Educación han estado hablando sucesivamente del tema de la reducción de las pensiones, porque se sostiene, como piensan todos los padres de familia, de que las clases presenciales y las clases virtuales no pueden costar pues lo mismo. Por más que los colegios nos hayan dicho desde el inicio que no van a reducir las pensiones, que el costo de las clases presenciales y las virtuales es exactamente el mismo, etc. La cuestión es que no han mostrado pruebas lamentablemente los colegios de lo que sostienen, es decir que los costos son iguales, y más bien es lo contrario, los padres dicen que no pueden costar porque hay una serie de costos en los cuales ya no incurren los colegios. El anuncio del presidente ahora es bastante categórico, él está hablando ya de que se tiene que pensar en una nueva apertura de matrículas para poder recibir a los alumnos que emigren de la educación privada a la pública, en vista de la absoluta, no la absoluta, sino de la tenaz, impertinencia de la posición de algunos colegios de no negociar nada de la pensión, bueno, muchas personas están mirando ya hacia la educación pública. Entonces el anuncio del presidente va en ese sentido. Señores colegios, ustedes tienen que entender que los padres no están dispuestos a pagar la pensión completa por el servicio que ustedes les brindan porque la naturaleza del mundo ha cambiado. Y justo, justamente, Crisólogo, tenemos a Rosa Aguilar que es profesora, ella quiere opinar al respecto y vamos a darle el pase porque ella sería profesora de educación especial, que también es un rubro importante. Un rubro especial. Sí, claro. Vamos a hablar con Rosa Aguilar. Buenas tardes, Rosa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rosa, ¿cómo estás haciendo ahora con la situación de educación a distancia, sobre todo en un sector donde hay que tener un tema muy especial, mucha paciencia? ¿De qué manera tú estás trabajando con tus alumnos? Bueno, ante todo, bueno, ¿no? Lo que estamos nosotros trabajando es desde vía visual, con todos los padres de familia, el Estado a través de la MINEDU ha propuesto la estrategia, Yo Aprendo. ¿Pero para ti es correcto esta educación a distancia con lo que siempre has hecho con tus alumnos? ¿Es correcto? ¿Es dable? No, porque siempre nosotros, por ejemplo, hemos hecho lo que es la regulación, ¿no? A ver, ¿no te escuché? Cuando va a hacer alguna propuesta referente a lo que es educación especial, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que comunicarles a través de todos los medios, que es radio, televisión, ¿no? Ya sea por todos los medios, pero tenemos que también tener en cuenta que hay padres que no cuentan con internet, no cuentan con radio, ni televisión. Y en este caso, Rosa, ¿tú estás de acuerdo en que se reduzca la pensión? ¿Te parece justo? Bueno, en algunos casos sí estoy de acuerdo que se reduzca la pensión, porque en sí no son clases, ¿no? Son prácticamente como tareas, tareas guiadas, en algunos casos son tareas sueltas, ¿no? Y no están guiadas todavía. Tenemos ya los teléfonos en pantalla, señor director, póngalos, por favor, para tenerlo, para que lo tenga en cuenta el televidente y de esta manera se comunique con nosotros de inmediato, o pueden ser profesores, quizá padres de familia, no sé, dueños o, digamos, directores de escuelas privadas que quieran sumarse a las preguntas. Tenemos a Crisólogo, que es presidente de Aspet. Si quiere hacer una pregunta, estamos nosotros habilitando ya las llamadas, las líneas telefónicas. Así que es importante ponerlas, por favor, señor director, puede ponerla, por favor. Ahí está. A ver, 265-2757, 265-528-18. Estas son las líneas abiertas, puede llamar usted. Mientras tanto, Crisólogo, va a hacer explicación al respecto, ¿no? Para tenerlo clarísimo, reducción de pensiones, que es lo que muchos padres en este momento quieren aplicar y piden a gritos. La encuesta que comentábamos la semana pasada señala... Creo que ha vuelto de eco, ¿no? ¿Me estás escuchando bien? Sí, te escucho, perfecto, Crisólogo. Vale, qué bueno, qué bueno. Ya, la encuesta que comentábamos la semana pasada que realizó Aspect demostraba que el 90% de los padres de familia estaban en desacuerdo con la educación virtual y un 77% señalaba de que las pensiones no habían bajado de precio a pesar de que eso era lo que querían los padres de familia. El escenario ha ido avanzando y ya vemos que las autoridades, como comentábamos, han tomado cartas en el asunto. El anuncio del presidente ha sido una nueva exhortación para que se bajen los precios, la cual está siendo escuchada, pero lentamente. Ahora, él está invitando a que posiblemente se tenga que considerar la posibilidad de que los chicos migren de la educación privada a la pública, lo cual se ve en la encuesta de quizás que muchas personas planteaban eso. Y justamente tenemos, Crisólogo, una llamada ya para que la escuches atentamente y de esta manera puedas ayudar a aclarar todas las dudas que tenga un padre de familia que ya está enlazado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Leidy. ¿Cómo estás? De salud a un padre de familia de acá de la Victoria. ¿Cuál es su consulta? ¿Cuál es tu duda? Sí, tengo un reclamo. Hablo acá de la Victoria del Colegio de María Reina. Soy un padre de familia, el cual tenemos un problema porque hace unos días nos mandó un comunicado que tenemos que pagar la mensualidad del mes de marzo. Cuando mi hija no recibe ningún tipo de clases virtuales, aparte que nosotros solamente nos mandan una ficha y tenemos que pasar a su cuaderno y yo no tengo impresora, no tenemos mucho internet y no podemos salir a imprimir y encima nos mandan a cobrar la mensualidad. Ahora, el Ministerio de Educación no tiene la facultad para poder actuar, tantos padres de familia no tenemos para comer, Leidy. Y encima nos mandan a cobrar la mensualidad, no tenemos clases virtuales. Entonces, imagínense pagar la pensión de todos los padres que están viendo. Ahora, esto debería tomar las medidas, el caso del Ministerio de Educación, ¿no? Ok. Claro, póngase mi lugar, por favor. Crisólogo, una queja de un padre de familia que dice que no tiene clases virtuales y que encima de esto mandan a cobrar la mensualidad ya de marzo. Ya escuché, Leidy. La llamada que acaba de recibir ejemplifica de mejor manera que cualquier otra palabra el malestar de los padres de familia. Reciben una ficha, un video de tres minutos de duración y quieren cobrar la pensión completa. Eso no es, pues. Hay que diferenciar. Hay profesores que están haciendo lo mejor que pueden hacer. Están esforzándose por adaptarse a la nueva tecnología y hemos visto que incluso adultos mayores están en ese plan. Pero nuestro tema no es con los docentes. Nuestro tema es con los centros educativos que se muestran dozudamente a negarse a reducir las pensiones. Ahora, el reclamo del padre de familia es clarísimo. ¿Y cómo se soluciona eso? Hemos pedido al Ministerio de Educación y hoy día le hemos enviado una carta al Ministro de Educación y al Ministro suscrita por 26.000 padres de familia en la cual le estamos diciendo de que pida un reglamento técnico sobre las clases virtuales. Es decir, un conjunto de normas a las cuales tienen que sujetarse obligatoriamente el dictado de las clases virtuales. ¿Para qué? Para evitar lo que ha dicho el padre de familia. Que un colegio envíe un video, que un colegio envíe un audio, que un colegio envíe una ficha, sino que todos los colegios, si quieren cobrar la pensión, van a tener que cumplir con determinados estándares mínimos de calidad al momento de impartir la educación escolar. Y no vamos a seguir en esta situación caótica en la cual cada colegio hace lo que le parece. Y eso no es, pues. Eso no es aceptable. Por eso el reclamo de los padres de familia resume en realidad la posición de miles de padres de familia que dicen, por esto me piden que pague la pensión completa por esta cita que me han enviado online. ¿Tengo que pagar una pensión? Tenemos otra llamada, Crisólogo. ¿Qué nos dirán ahora otro padre de familia o madre de familia? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con el señor Ivo. Cuénteme su consulta. ¿Alguna pregunta? Señorita, mire, hasta ahora todo lo que se está hablando son puntos dispersos, ¿no? Los padres de familia, entidades, pero lo que falta es que sea el gobierno, concretamente en todas sus acciones, porque son muchos los afectados en vista de esto. Y lo que ha dicho el ministro de Educación ayer, la verdad es que se lo dijeron ahí en su cara, que se sigue sacudiendo los hombros. Y eso preocupa a todo, porque es igual el desempeño tradicional, a pesar de las ganas que le ponen los profesores. ¿Qué le parece? ¿Usted es buena o mala? No, no, no satisface, salvo de repente una parte en lo que es el nivel ya secundario, perdón, primario e inicial, que es los niños están buscando otras experiencias en el colegio y no les permite captar tal como lo captaría en el colegio. En todo caso, usted, lo que quiere contarnos es que la educación virtual o la educación a distancia es pésima en todo caso y que no debería existir. Crisólogo, en este caso, bueno, Rosa, Rosa, tú que eres profesora, has escuchado al padre de familia que, por ejemplo, se queja de la mala educación a distancia. En tu caso, los niños que tú atiendes son especiales. ¿Cómo están haciendo? ¿Podrían ellos estudiar a distancia? ¿Esto es factible? Bueno, viendo de lo que es educación especial, las características de los chicos, tenemos que ver sus conductas, ¿no? Y muchos aspectos de ellos. De verdad que sí, no se está llegando a ellos, ¿no? El profesor hace todo lo posible, utiliza, hace sus estrategias, todo, pero ¿cómo llegamos? O sea, ¿cómo sabemos que en sí? Y los padres ahora se están viendo la dificultad, ¿no? De los chicos porque no los pueden manejar. Entonces, lo que estamos tratando de llegar es con la familia. Claro, para que ellos puedan acceder hacia sus niños. Para que ellos puedan acceder. Claro, y de esa manera darle una educación bajo lo que la profesora les comenta, les dice, les enseña. Gracias, Rosa, por haberte lanzado con nosotros. Ha sido importante lo que acabas de poner en visibilizarlo porque, claro, son clases para niños especiales. ¿Cómo puede darlo de educación a distancia? Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, Leide. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta, tu consulta al respecto? Sí, más que todo es un problema y una queja. Lo que pasa es que a partir de que ha pasado la cuarentena tenemos un dolor de cabeza en los padres, en los colegios privados. Yo me pregunto, ¿por qué el ministro no tiene la facultad de interceder por nosotros? Ellos son en el Ministerio de Educación. Yo no entiendo por qué no puede hacer algo por nosotros. Además, el colegio, sin Nueva School, el ministro dice, reúnanse con las autoridades, pero no podemos porque estamos en estado de aislamiento, estamos en cuarentena. Y lo único que hacen es mandar comunicados y no nos responden. Otra cosa, a veces nos coaccionan de que si retiramos a nuestros hijos, no tenemos la vacancia segura para el otro año. ¿Acaso es posible? Lo he escuchado mucho, sí. Eso yo creo que ya es un abuso, más allá de cualquier situación, ¿no? Crisólogo, ¿has escuchado al padre de familia? Sí, he escuchado todo, Leidy. Es un abuso ya, Crisólogo, ¿ah? Eso de amenazarte, de condicionarte, o sea, ya no te pasen, pues. No, eso ya es el colmo, pues. Si un padre de familia está recibiendo comunicaciones intimidatorias, amenazantes, como las que acaba de referir el televidente, eso es denunciable ante el INDECOPI porque está prohibido ese tipo de comportamientos. Yo les pido a los padres que estén recibiendo esta clase de cartas, llamadas o lo que fuere, que los inducen a sentir miedo o a sentir inseguridad, les pido que guarden eso como medio probatorio porque esos colegios pueden ser renunciados. Para poder renunciar. Vamos a irnos con Gonzalo Alegría, que es economista del Centro Pontífica Universidad Católica. Vamos a ir, vamos a ir inmediatamente con él para que nos cuente exactamente qué piensa él en el lado económico, ¿no? Porque, a ver, si se dice, o sea, ha dicho, Gonzalo, que si pasar este tema de reducción, ¿no? Que sería aproximadamente 50%, la situación de los colegios privados tendría que también tener un 50%, la mayoría que cerrarse, o sea, la mitad, estamos hablando de la mitad, el 50% de colegios privados tendrían que cerrarse, si las pensiones se tendrían que reducir. ¿Esto afectaría económicamente? ¿Es cierto? ¿Podría pasar esto o no, Gonzalo? Sí, gracias, Lady. Yo creo que es factible porque hay una casuística muy diversa, para que lo entiendan los televidentes. Digamos que yo tengo un colegio privado en donde estoy en alquiler. Ese edificio me va a seguir cobrando alquiler. O yo soy el dueño de un colegio privado y tengo una hipoteca. A mí nadie me va a perdonar de hipoteca. Pero, por otro lado, los padres también están sintiendo la presión. Yo diría que hay que clasificar por casuística. Primero, las universidades, los alumnos, es más factible que lo hagan online, en línea. Pero, por ejemplo, vas bajando hasta secundaria, puede ser, pero primaria, y sobre todo ya, lo que es inicial, cómo vas a dar un servicio virtual. Entonces, la solución pasa por una línea de crédito blando del gobierno a las instituciones educativas. Tienen que prestarle como a un negocio. Decir, tráeme tus papeles y aclárame si tienes o no hipotecas, si tienes o no deudas, etcétera. Estamos en una situación de crisis. No vas a tener los beneficios que tenías. Eso hay que decirle al colegio. Pero, podría pasar que el 50% cierre, el 50% de... Sí, obviamente. Mira, te pongo un ejemplo. Digamos, en muchos colegios tienen profesores excelentes, muy bien pagados, tienen otros que no son tan bien pagados, etcétera. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo yo hago para simplemente reducir las pensiones si cada colegio tiene una facturación distinta? Quiere decir, un colegio puede estar muy endeudado y otro, en cambio, puede tener muchos ahorros y estar muy bien. Entonces, claro que hay una posibilidad elevada de que muchos colegios privados pudieran desaparecer. Yo lo que te propongo, y es muy claro, es esto solo lo soluciona el gobierno. Quiere decir, hay que bajar las pensiones, hay que bajarlas, hay que ayudar a la gente, pero ¿cómo? Dividiendo al kit del asunto. El colegio es un negocio privado, perfecto, tráigame sus cuentas y vamos a ver cuál es su situación y hasta qué punto usted puede ser beneficiario de un crédito blando, un crédito oficial, para que usted aguante hasta que ya se normalice la situación. A ver, buena propuesta. Guárdame todavía algunos más, por favor, Gonzalo, que quiero seguir escuchándote. No me digas todo aún, porque voy a pasar con Crisólogo, que también está atento a esta situación. ¿Algo más que quieras agregar, Crisólogo? Sí, que la propuesta de Gonzalo anda en el camino correcto. Ese es el tipo de soluciones creativas que se tienen que pensar frente a esta situación. Porque es verdad, cada colegio tiene una facturación distinta y tiene características distintas. Hay colegios que cobran pensiones muy pequeñas y hay colegios que cobran pensiones de 2.000 dólares. Entonces, cada cual tiene su propia realidad. En todo caso, también el gobierno podría pensar en un conjunto de reglas o fórmulas matemáticas, porque la educación es un servicio público, para determinar en cuánto tiene que reducirse la pensión. Dependiendo de, ya que los propios colegios no lo hacen voluntariamente, se pueden establecer matemáticamente cuáles son las variables que constituyen el precio del servicio que se presta a los padres y familias sobre esa base, determinar cuánto es lo que se puede reducir la pensión. Y qué bueno, qué bueno coincidir con el economista, Crisólogo. Yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros enganchado, como siempre. Es bueno tu aportación. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Aspet propuso así, en la mesa, la reducción de pensiones. Y mire usted, los padres, la mayoría de padres de nuestra capital, porque es la mayoría, la mayoría del 75%, está de acuerdo. Leidy, yo te quiero agradecer, Leidy, yo te quiero agradecer porque tú nos has acompañado desde el primer día de la campaña, tu programa es una tribuna, para que Aspet vaya contando sus posiciones, y eso es un triunfo que todos nosotros tenemos que compartir. Padres de familia, comunicadores y organizaciones de consumidores. Vamos a ir en esto hasta el final, porque nuestro eslogan de campaña es educación a distancia, sí, pero con calidad y a precio justo. Ok, gracias Crisólogo, en realidad gracias a ti, porque igual muchos padres viven preocupados hasta ahora por el tema de pensiones, gracias. Vamos a enlazarnos ahora sí con Marita, ¿verdad? Marita Carranza, es profesora Marita Carranza, va a contarnos algo que está enlazada, es profesora. Buenas tardes, Marita. Buenas tardes, Leidy. Marita, cuéntame, ¿qué sucede? A ver, Leidy, yo soy profesora de provincia, no trabajo en colegio particular, trabajo en un colegio público, pero la realidad de estos colegios de provincia es que yo trabajo con niños de primero y segundo grado, pero los niños no saben leer ni escribir los de primer grado. Entonces, con esto, para mí es una dificultad, no sé qué hacer, no sé qué hacer por cómo apoyar a esos niños, porque incluso no tenemos ni comunicación incluida, porque la línea de de internet o de celular no es muy buena. Entonces, para mí es una dificultad muy grande. Digamos que, Marita, hay dificultad para la red, para el internet, ¿verdad? No puede hacer clases virtuales en este tema. Ahora, todos los niños no tienen, digamos, la herramienta de una computadora a la mano, ni todos en sus casas tienen el internet, digamos, de los megas más rápido, por ejemplo, porque no todos tienen el acceso a pagar el internet, porque cuesta, cuesta, y cada rango de megas cuesta más, de verdad, no es fácil tenerlo. ¿Cómo entonces están haciendo ustedes como profesores para hacer llegar sus clases, para que sus alumnos continúen estudiando? En tu caso, ¿cómo estás haciendo entonces? Este, yo he mandado comunicados por radio, porque es la única manera de que yo pueda conectarme con ellos a través de mi radio local, para que escuchen por radio sus clases, pero la impotencia es mía, que no puedo apoyarles de otra manera. O sea, tú me estás diciendo, Marita, que has tenido que ir a la radio para poder hacer una clase, ya que no hay internet para llegar. Pucha, lo que tú me estás contando en este momento, esto de acá es inaceptable. Miren lo que sucede en provincia y que casi muchas personas no lo saben. Me voy a un corte comercial, Marita, me tengo que ir a un corte comercial y regreso inmediatamente para que me cuentes con detalles cómo es que has hecho para enseñar a tus alumnos, irte a la radio para que puedan escuchar tus clases. Con todo eso, vuelvo. Hoy, más emoción en tus noches latinas. A las siete, noventa central. A las ocho y media, fuerza de mujer. A las nueve y media, porque tú lo pediste, Moisés y los diez mandamientos. A las diez y media, noventa noche. Y a las once y media, perdona nuestros pecados. Latina Televisión. El costo económico del Estado, del gobierno Gonzalo, para que pueda ayudar a estos colegios estatales, junto a los profesores, ¿cuál sería, qué se ha dado ante este costo económico? ¿Se ha dado o no? ¿O no hay plata o si hay plata? Sí, mira, realmente para salvar el semestre, quiere decir lo que sería de julio a diciembre de este año, que es lo complicado, porque ya prácticamente este semestre ya acabó. Pero para salvar el semestre estaríamos hablando de entre 480 y 500 millones de dólares. Esto se puede pedir y se debe pedir a la Banca de Desarrollo Internacional. Por ejemplo, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces el gobierno va y dice, mire, este es mi plan, para ayudar a los colegios privados y sobre todo para mejorar la educación pública para llegar a todos. Ahora, como es por casos, y esto es un target muy variado, quiere decir, el público objetivo de la educación en el Perú, tienes escuelas rurales, en donde solo hay un maestro, como acaban de decirnos, o por ejemplo, tienes que inicial, que educación virtual le vas a dar a la inicial. No es viable. Bueno, al menos yo no lo considero que pueda decir el padre y la madre, me voy de casa y dejo al niño con año y medio solo, porque está virtualmente controlado. Eso no es viable. Tenemos otra llamada, Gonzalo, justo para hablar de ese tema, otro padre de familia, Asumo. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Leidy. ¿Con quién tengo el gusto, señito? Soledad Cobos, el colegio Innova. Tengo allí a mi niño. Innova School. Cuénteme, cuénteme su angustia, preocupación, alguna inquietud. Mire, señorita, en el mes de marzo los chicos han asistido solo 8 días. 12 días ya no, porque hubo la inmovilidad. Sin embargo, el colegio ahora nos está cobrando la pensión de marzo para pagar el 6 de mayo con solo un 15% de descuento. Dicen ellos que esos 12 días que faltan los vamos a recuperar presencial. ¿Cuándo, señorita? Si aparentemente todo va a seguir siendo online, va a seguir siendo virtual. Ahora, para el mes de abril también solo nos descuentan el 15%. Entonces, ¿qué nos dicen? Esos son los descuentos. Y si no, se los prorrateamos. Si nos lo prorratean, ya perdemos el descuento del 15%. Dígame, ¿cómo hacemos si los padres están sin trabajar? Yo estoy independiente, no trabajo. Mi hijo está en el último año escolar. Y aparte, este tipo de educación nos implica a nosotros gastos de electricidad, pagar un internet, tener obligatoriamente una computadora. Son gastos excesivos. ¿Por qué no podemos conciliar con el colegio y hacer una rebaja sustancial, que podría ser un 50%? ¿Qué nos dice el colegio? Que con el 15% está dejando de construir nuevos colegios. Debemos vivir la realidad. Todos debemos sacrificarnos. No es posible que el NOVA, teniendo más de 60 colegios, nos traten en esta forma a los padres de familia. Claro. Y en ese sentido, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Si pasamos necesidades y tenemos que estar unidos, debemos irnos al mismo rumbo del mismo barco. Digamos, valga la redundancia. Ellos sacrifican su construcción de colegios y nosotros, ¿qué, señorita? Así es. 15% es nada. Y por marzo que no he recibido más que 8 días de clases, señorita. Y hay seres que solamente recibieron un día de clases. Ajá. Y solo les cuentan 15% y dicen, ¿se va a recuperar presencial? ¿Cuándo, señorita? Sí, te entiendo. Y algo que hablaba Agnieszka hace un ratito de la solidaridad, de la empatía, la falta de solidaridad, la falta de empatía de muchos colegios que no piensan en lo que sucede con los padres de familia. Sin chamba, no tienen para pagar, ¿verdad, Agnieszka? ¿Qué sucede? ¿Qué piensas ahora de lo que has escuchado de esta madre de familia angustiada que nos ha llamado? Y es que esto está pasando casi en el 90% de los casos. Los colegios quieren seguir ganando lo mismo, dándonos apoyos. Y no están tomando en cuenta que estamos viviendo un momento histórico donde debemos destacar lo más importante que tenemos, que son nuestros valores. Saber lo que tenemos en casa, valorar lo que tenemos en casa. Y como seres humanos, es lógico que primero cuidemos nuestro hogar y que podamos cuidar a los que queremos dándoles alimento, su peso y salud. Son todas las necesidades básicas del ser humano. Entonces, el ejemplo que están dando no es un ejemplo que no creo que cerramos que la siguiente generación aprenda. Tenemos otra llamada, Agnieszka, para seguir escuchando la problemática de muchos padres, preocupación. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Le habla Juan Espinosa. Estoy llamando a representación del grupo de papitos del grupo Avangar, el Colegio La Merced. En realidad somos un grupo de 600 papitos, en la cual nos hemos dividido tanto inicial como primaria y secundaria. En donde hemos visto que, de acuerdo a todos los medios, están mencionando bastante lo que es el tema de descuento de pensiones. Que en realidad es dable. Es dable porque primaria y secundaria no pueden perder el año. Pero nosotros en estos momentos nos estamos enfocando en el área inicial, ya que mi pequeño cursa cuatro años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la problemática en ese sentido? De que los niñitos que están llevando el área inicial, los videos que le envían, prácticamente son escasos para ellos. Y uno, las videollamadas que hacen los profesores, los niñitos no están concentrados más de cinco a diez minutos, en la cual nos están pidiendo el 100% de la pensión y no nos dan solución. Entonces, yo sí, la llamada que estoy realizando es para... Hemos enviado una solicitud, específicamente indicando que queremos el traslado de la matrícula y pensiones para el siguiente año. De acuerdo a los libros que también se han comprado, que son los libros que la misma librería del mismo colegio los vende. ¿Para qué? Para que se pueda devolver, para que nosotros podamos avanzar, porque quieran o no, estamos haciendo el mismo trabajo de los profesores que hacían en aula. Nosotros, si bien es cierto, no queremos minimizar el trabajo o el esfuerzo que hacen los maestros, pero así se supone 100% por una videollamada, no van a poder llegar a los niños que tienen dos años, tres años, cuatro y cinco años. Claro. Aparte, estamos viviendo unas épocas que son difíciles y en este momento tenemos que ponernos en el zapato de todos, ¿no? Pensar que nos puede también pasar a nosotros mismos. Muchas gracias por la llamada. Gonzalo, a ver, la señora dice que podría ser y ha pedido la solicitud de que la matrícula y la pensión que ya habían pagado se pase para el otro año. ¿Esto es posible? ¿Puede darse en el factor económico? Claro, mira, justamente estaba yo comentando todo sorprendido que va a pasar con la gente que tiene niños en inicial. Y es porque haciendo así por escalones, por targets, claro, es muy fácil que un chico hasta cuarto de primaria, por ejemplo, no preste tanta atención cuando es aula virtual y en cambio a partir de cuarto, quinto de primaria en adelante ya no es un problema la educación virtual desde el punto de vista de calidad, sino vamos a repartir esto en dos criterios importantes. La didáctica, que son los libros, los rompecabezas, los materiales que te entregan, etcétera, y otra cosa es la pedagogía, el profe y cómo explica. Entonces, los materiales que tenemos que tener en educación virtual son las dos cosas igual y de mucha calidad. Hay universidades europeas, norteamericanas, virtuales, que tienen, están de los número uno en el ranking. Incluso Centrum Católica es la número uno de Latinoamérica en educación virtual universitaria. Entonces, el tema es organizarte bien y obviamente el problema es por rango de edad. Tercero, segundo de primaria, primero de primaria, ¿cómo le vas a decir al niño que coja el lápiz él solo? Cuando tiene que cogerlo con una maestra que le ayuda a coger el lápiz, le enseña. Entonces, ahí sí tiene que haber un respaldo del padre. Entonces, ahí yo llamo, invoco a las autoridades de lo que es el Ministerio de Educación. Mire, tenemos muchísimos funcionarios en UGELES y las UGELES hoy por hoy no trabajan. Es cierto, ¿no? Muchísimos funcionarios y burócratas del propio ministerio. Les pido un esfuerzo solidario. Trabajen, orgánicense y creen, como lo están haciendo ya, que están creando materiales educativos muy buenos, creen salidas ad hoc, salidas específicas por rango de edad. Vamos a poner un ejemplo. Si estudiamos bien el caso de la educación inicial, el padre, si se va a trabajar, tiene un problemón. Quiere decir, tal vez se reintegra de aquí a un mes, a un mes y medio, y con quién deja el niño. Y no me digan que va a ser virtual. Entonces, en ese caso, sí que es lógico decir que eso pasa al verano. Quiere decir, son meses en donde lo puedes dejar a partir de enero, febrero, marzo del año que viene, que ya hay vacuna. O, si no lo vas a dejar, recuperar tu dinero. Claro, entonces es factible lo que pide la señora. Sin duda. Lo que queremos decir es, una cosa es eso, otra cosa es el niño de primero y primaria que dice, es que yo no sé coger bien el lápiz. También el padre tendrá que apoyar. Claro. Entonces, deberíamos crear paquetes flexibles por rango de edad y tipo de producto. Por ejemplo, que no me venga a decir un señor que está haciendo posgrado, una maestría, un doctorado, a mí no me funciona virtual porque ya sería un poco patético, ¿no? Pero, en cambio, a un niño que le tienes que enseñar a coger el lápiz y las primeras letras, ¿de qué virtual le hablas? Entonces, esto es el sentido común. En todo caso, Gonzalo, vamos a ver cómo toma las solicitudes y los pedidos de padres a nivel nacional. Un detalle muy importante sobre esto de la pensión, es muy, muy importante. Va a haber padres que, aunque le descontaran el 50, no van a tener plata. Ojo al dato, por favor. Ya, esto es del sentido común, hay que tener no solo cerebro, corazón. Va a haber un montón de padres que van a tener que hacer que su hijo pierda el semestre porque no van a tener plata. No, y yo, Gonzalo, yo conozco a muchos que van a acceder a lo que tú estás mencionando, pero... Claro, pero solamente quiero convocar al gobierno para que en ese plan de choque financiado por los organismos internacionales se incluya un programa de becas para que tú presentes como una beca de urgencia que puede ser o un crédito o puede ser un regalo del gobierno, pero para que no pierdan el semestre de los alumnos en función de la casuística de cada padre. Eso lo decide una máquina. Vamos a ver, a ver, vamos a ver, Gonzalo, qué sucede con lo que acabas de mencionar, pero Agnieszka, algo más que quieras agregar a todo lo que hemos escuchado, tus palabras finales. Sí, bueno, agradecerte y también no dejemos de lado que la educación tiene que ser inclusiva y que hay muchos niños que a pesar de la edad que tengan necesitan asistencia especial y no van a poder hacer las clases solos, así tengan de edad que tengan. Pensemos en todos, seamos solidarios y por favor unámonos como peruanos. Ok, muchas gracias a ambos, gracias por haber aportado en esta secuencia. Yo tengo que pasar al siguiente, señores, a ver. El control...